Música Vamos a estirar el pie derecho Arriba, abajo, 10 segunditos Pie izquierdo La caminada de hoy es una parte por carretera y otra parte por camino Entonces por eso necesitamos ir con todas las articulaciones y todos los ligamentos dispuestos Listo, hay un tramo nadando en la quebrada, ojalá que hubieran llevado el salvavidas Vamos a soltar la rodilla un momentico Bueno, ahora un trotecito suave, vamos a mover los dedos Bueno, listo, entonces vamos a tratar de hacer un recorrido a un buen ritmo Para poder que nos dé el tiempo de salir a la carretera de vida Entonces vamos por acá por el camino del Popal Nos esperamos allá en el mirador donde nos esperamos la otra vez Listo, ahí nos esperamos y luego bajamos juntos a la quebrada para que nos ayudemos Quantes pobres? Quantes o que? Unos en el maio Unos en el maio Unos en el maio Y ya lo dejamos allí Hola, claro Arranquen ¿No calentaron? No, ahora calentamos Empanaditas Ayer viene a la tienda de Anderano Ah, vamos Ayer viene a la tienda Ayer viene a la tienda Ahí no No Ok Volvían a cerrar ella Lo que pasa es que eso sale muy costoso, la mantenida es esta roja. Yo les cuento una cosa, la sostenibilidad de los perros vale un plato y no hay que sostener un albergue de niños. Se gasta la plata en animales. Eso es una conciencia con la gente, que los que tengan mascotas se los operan. Que las tengan bien tenidas o que no las tengan. Para controlar, comienzan por los hongos animales. Lo desensibilizan porque le dan acá. Lo desensibilizan. Lo desensibilizan. Lo desensibilizan. Lo desensibilizan. Eso mueve la economía. Eso también es válido. Sí. Yo no lo voy a demostrar. La gente hay que dejarla que se entretenga con lo que más le guste. Pero ya hay en esos casos, o sea, son culturas de muchos años. pero que si se pueden ir modificando la ceremonia fue un show del barrio la última pelea pero brava si, antes de entrar pero brava y sin embargo se casaron y era el del otro si me entiendes si una entidad si me imagino aquí se da el morro del San Vicente para la gente que viene nueva si, pero eso es por el olor realmente es el polen es una alergia a ese árbol pero a este caminito aquí me encanta porque es todo fresquito si y allá también hace agua y que bueno si si allá también hace otro que están limpianos porque la vez pasada de caldo se sembran los vegetación eso nos salió ojo de como 27 mil millones y los protegemos de esos cinco nacimientos alcanzamos a proteger tres pero bien cercaditos bien sembranos árboles y todo 2,500 palos 2,500 palos vamos a tomar una foto vamos a tomar una foto acá ¿cómo es? la gente dice ahí visual ¿cómo es? ¿por qué? la gente dice el recorrido la gente dice el recorrido y sube a ese borro allá y eso sigue para subir a la autotoma y por ahí baja eso es como unas colcheras eso queda de arriba por ahí ya se desculpa bajar a la quebrada sí pero no sé bueno ahora sí doña Hala hágale para que yo quede también ¿ah? se descargó ahí está listo está en el centro de la campanita pero en el centro de la campanita es un grupo y se comporta bien y se quiere acompañar y no le gana entonces como el escape lleva tiempo claro doña Elmira pero es que irnos caminando no es bueno porque no alcanzamos la escalera de su vida en cambio usted baja en la escalera y ya se viene relajado a pie a la hora que llegue por eso es mejor doña Elmira irnos en la escalera porque usted ya viene relajado a pie no y que usted va para la casa en cambio usted de para abajo bregando a alcanzar la escalera que no lo vaya a dejar es muy malo pero usted está allá donde dice mira se puede ir en la escalera por lo tanto ah no es que es Acachipay esa sí está muy cerquita recuerdan de cerrar la puerta usted lo conoce no yo lo conozco ah bueno cierra la puerta a mí me parece muy lindo este árbol está doblando sí ese es ese ese es calito ah todo bonito Gracias por ver el video Pero ese árbol es hermoso Y no alcanza uno a darle la vuelta Cierta Cierta Bacana No se preocupe Sí, señora Y que hagan el estiramiento Caliente y cae en sal Sal de magnesio Y ella lo haría así A mí me pareció muy guapa Mario Geniador 8 días Y la camina estuvo larga Por ejemplo, falta esta Por ejemplo, falta esta Y entonces ahí es donde pierde ritmo Ahí es donde ella pierde ritmo Y se le da más duro No, es que si se vienen por allá Ya no tienen salida Eso Entonces, si le hacemos Que no le quede el pirado tampoco Si, ahí que se notando Y también le quedando la platica Para comprar las cosas Este camino es brito, pero es muy bueno porque ya tiene todo este bosque acá Yo no creo, doña Gloria, por aquí este camino está como abandonado, ¿cierto? Yo creo que por aquí nada más caminamos nosotros Sí, ya está buscando la carretera No, no, yo creo que la metan por aquí Nada Ah, entonces por acá Ya pasaron todos el puente Claro ¿Cómo está? Bien Pasen despacio, ya uno y verá Doña Rosa es que va muy encartada Eso sí, hágale un metalí que es que ya va muy encartada Doña Gloria se tiene de la baranda Y ya Váganle, déjame la doña Gloria No es mejor que a una ¿Váganle, déjame la doña Gloria? ¿Váganle, déjame la doña Gloria? No, doña Gloria, hágale, déjame la doña Gloria No, doña Gloria, hágale a ver si como pasa a Claudia No, hágale a ver si se sostiene de esa baranda Mario, usted sabe dónde vive el Señor ¿Sabe dónde vive el Señor? Ay, no, qué bajada también Es ahorita Ay, yo creo que pasan por aquí ¿Por dónde? Por aquí, por este camino Hay que esperar No, van por la misma parte Pero por allá hay otro puente Otro puente más bajito Que les da miedo como ese puente Venga, pero no es para salir a la carretera Dios le pague No, yo voy día Ay, papá Ládica Es quelo No, no, no No, no Sobre, acá No, representemos Este es el del exterior ¿Dejan esa baranda? pecamos Mira, ahí viene Ese muchacho muy guapo ¿AifallGod find ese electro El número Sí, era lo malo, pues ahora está ahí, así que ya está. Vamos, vamos, vamos. Van a dar cualquiera. Sí. 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 ¡Eso! ¡No, no, Albert! Espere que él lo carga, él lo pasa cargado Él lo pasa cargado Vea, vea, él lo pasa cargado No, este muchacho es muy guapo Al Duan y... Sí, van adelante Sí, van adelante Yo les digo para que salgamos a la cordillera Yo los espero aquí para que vamos allí por los tanques del municipio Pues es que para ir a la cordillera subimos por allí por otro camino Es muy arriba No... ¿Cómo que hasta de Don Alfredo a Don Natalia? Eso es muy arriba Eso es muy arriba Sí... Sí, yo fui con Don Omar y con el alcalde Y todo eso no lo hice ¿Cómo puede llamarse por acá? La labor La labor La labor ¿Tiene la brecha? ¿Tiene la brecha? ¿Tiene la brecha o no? Sí, eso... Por allá arriba ya la cordillera La cordillera, sí señor La otra vez compraba unas tierras arriba Nosotros como tenemos que ir al área No le hace unas aulas Ángela, ¿qué pasó ángela? Ah! ¿Y yo paqué la cuarta no, ángela? No, hay que bajar el camino No, vamos que Vamos hasta una casita Que hay allá arriba en un morro Vamos, háganlo Guapos pues Guapitos, guapitos No, vamos para otra casa Vamos para arriba donde nace el agua No, Doris, está en la mujer fuerte Ah, pero ella es porque está acompañando Acompañando la otra gente No, no, es que la entrada es por allí Vamos, vamos Vamos que aquí ya no hay que subir tanto